Sí, porque esto es importantísimo, o sea, realmente si no tienes esa colaboración es imposible. Estas personas con discapacidad intelectual y sobre todo las personas con autismo son muy rígidas, necesitan, no están preparadas para hacer filas, grandes esperas, etcétera, etcétera, y entonces requieren esas adaptaciones, ¿no? Todos de una u otra manera necesitamos adaptaciones para estar cómodos, ¿no? Pero en sitios de ocio, pues las personas con autismo lo necesitan. Y aquí en este caso, pues Parque Warner lo facilita muchísimo desde hace tiempo, vienen las personas, tienen sus pases especiales, no tienen largas filas, disfrutan, tienen adaptaciones en las atracciones, realmente es un lujo contar con esto, ¿no? Y es el compromiso de todas las personas en la sociedad lo que permitirá ir avanzando hacia la plena inclusión de todos y que nadie se quede atrás. Es muy importante porque al final tenemos que darnos cuenta de que es la única vía para conseguir una inclusión real. Yo lo sé bien, yo soy padre con niño con autismo, sé las dificultades que me encuentro en el día a día y precisamente por eso queremos ayudar en todo lo que podamos desde la Fundación Parque Reunidos y desde Parque Warner para conseguir esa inclusión. Y para nosotros pensamos que el ocio es una de las partes más importantes en el medio educativo y que tienen que tener ese espacio de ocio, ese tiempo de ocio con sus familias y disfrutar como todos los demás.